NAMOS, pura 10 ¿la están esperando con la cena? ¿qué onda chid debatedinos? oyé déjame decirte algo Mucha gente nos estuvo pidiendo un barrio de noche y ahora sí. ¿Era museo de la Reynosa? No, no, no. Sí, de ellos nomás con que sea un barrio. La gente que apenas nos va siguiendo, a todas las racitas. Saludos, bienvenidos al canal de La Granja. O que nos quieran seguir. Muy importante, recorremos los barrios de todo México checando diferentes culturas y cotorreando. Yo nomás di el nombre de la colonia. Estamos en este barrio, 16 de septiembre. ¡Jalíos! 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 ¡Papochis, se lo hemos tritado! ¡Papá, tománo! ¡Me echó, se ponga el bolsa! ¡Jalíos! ¡Jalíos! Un saludo para Pochis que viene del alberco porque anda todo empapado. Un saludo para Pepito que no toma agua. Un saludo para Pepito que se enojó cuando la anexé. ¡Jalíos! ¡Pero ya tiene clima! ¡Jalíos! 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 ¡De la rifa de un machincarra! ¡Mir respetos! ¡Este va tú para los que no lo siguen, sígalo! ¡Está reventando Tik Tok! ¡Sí, sí lo he visto! ¡Mir respetos! Yo tenía un tío que quería tocar el acordeón pero nunca pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no tenía dedos. Ahora que estamos en la del 16 de septiembre, compadre. Mira, hasta el Tololocho bailó. Bueno, nos van a acompañar en este recorrido el buen Johnny Van y su cumbia con Luf. Trajimos a la familia. ¡Ya! ¡Me dio metro! ¡Ah! ¡Me dio metro! ¿Quién desarmó el futbolito? ¡Ah! 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 ¿Y qué es ahí? ¡Esa no es tu familia! rincoll. ¡Yo no te había visto en persona, Nikoll! Muchos años sin verlos y los sigo viendo igual ¿Qué onda Iker? ¿Tú eres con nosotros? ¿Por qué andas con ellos? Porque es mi familia ¿A mamá o a papá? Es que nos vio y luego le hago papá, mamá Y bebé ¿Cuántos tienen 100? 9 Bueno, ya vas a cumplir 10 Oye, sí, casi están del vuelo, ¿eh? ¿Crees que esté más alto él? A lo mejor puede crecer un poquito más si lo alimentamos bien A lo mejor sí Sí, sí, dale, les tiraron Oye, Nicole, ¿sí te han dicho que te pareces una muñeca de las de Barbie? No Te parece mucha lava, que... ¡Ey, hasta me vamos a presentar, cómo no, desde el sur, acá de La Onda Sonidera, a nuestro buen amigo Richard TV ¡Vean! Yo nunca he venido aquí de noche Ni yo, ni yo de noche, es la 16 de septiembre por el lado... ¡Echale, échale, échale! ¡Nadura! ¡Nadura! Vamos a ver a dónde nos puede llevar este destino, Tomano Ahorita se va a prender el cerro, ¿eh? Ya está saliendo toda la raza ¡Eh, don! ¡Mastro Rochi! ¿Qué onda, don? Es el maestro Rochi Sí, carnal ¡Ay, gallina, tómenos! Tiene... ¡Oh! ¡Don Ramón! ¡No manches, es tu papá, poches! ¡El don Ramón, güey! ¡No, es que a lo mejor! Se enoja el señor, se siente más ofendido a él ¿Cuántos años tiene usted, don? ¡Uh, cuántos mechas, güey! A ver, yo le calculo a usted, don... Unos... Un cincuentón No, usted... Te quedaste corto ¿Es neta? Cinco ocho ¿Le gusta bailar Colombia? También, pero pues ya, ya no me... Ya no me da... ¡Vamos, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Vale, a ver! ¡Vale con ella! ¡Vale con las pequeñas, Nico! ¡Ah! 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 ¡A ver con todo! Sí, se parece el maestro Rochel, güey Rochel está haciendo artes marciales, está bailando ¡Splinter! ¡Ah! 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 Espérate, espérate! Ahora vamos a ayudar al Don a enderezarte ¡Ah! 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 ¡No! ¡Reactivo, tío! Puro de veras, Dani. Cuenta que aquí está pura perdición. Sí, yo sé. Pero se ve que es inteligente, Nicole. Ah, sí se ve. Siento por ocho. ¡Ah! ¡No! ¡Sí sabe! A ver, dos por uno. Pues es uno. ¡No! A ver, dos, 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 cuatro, dos. No, es que las matemáticas... Son problemas. ...que queman la cabeza, entonces no es lo mío. ¿Y el español? Sí. ¿Cómo andas en el inglés? No, te podré decir porque es lo pésimo. A ver, me puedes decir ahorita en Mespatrio quién fue el que tocó la campana de Miguel Hidalgo. Ah, otra vez, otra vez. Es que es una campana muy famosa. ¿Y la tocó Miguel Hidalgo? Sí, que ahí no la había tocado Miguel Hidalgo. Ajá, ¿quién la toca la campana? ¿Quién la tocó? Pero no me acuerdo quién la toca. O sea, ves que está Miguel Hidalgo tocando el este. ¿Quién tocó la campana de él? El tirín, tirín. Sí. No me acuerdo. No hombre, ahí será para la otra tomar. Pero él es más inteligente que yo. A ver, ¿quién tocó la campana de Miguel Hidalgo? Pues Miguel Hidalgo. ¡Sí! 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 Yo también, Ponchi. Tú me preguntas si eres tu pector y yo no... Pues yo tengo que primero hacer los cálculos, luego todos. Ya. Es que estamos en Mespatrio. ¿Cuándo fue la independencia de México? Pues es que yo qué voy a saber. Pues somos mexicanos. Bueno, era sobre qué te gustan las preguntas. Ok. Verde por fuera, rojo por dentro y tiene semillas de sandía. ¿Qué es? Sandía. ¿Viste? Es que me confunde. No lo confundan. No lo confundan. Díselo otra vez. Verde por fuera, rojo por dentro. Y tiene semillas de sandía. ¿Qué es? Son las semillas de la sandía, ¿no? La sandía. ¡Ah! 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 Muchas gracias a los niños de tercero B por pasar. Gracias. Gente, mi amigo. ¿Quién es el presidente de China? Eh... Cristóbal Colón. ¡Ey! 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 ¡Ti sabes, eh! Ah, ¿por estás en la escuela? No le estudio. Y yo no. No, se está quedando medias. Sí, me quedé medias. Y él no. O sea, él sí les tomó hacer que estudien mejor que nosotros. Porque él sí tiene que estudiar. ¡Aaah! ¡Qué bonito! Sí, es lo que le digo. Eso está bonito. Y él quiere seguir en la escuela, ¿verdad? No. ¡Ay, coches! No debe ser como nosotros. Ve, ve lo que me está pasando a mí. ¿Quieres estar como yo? ¿Van a ser igual de burras como tu mamá? Igual tú eres burro. No, no, no. Aquí hay un pequeño problema que no queremos. La familia peluche. Él también. Yo no. Tranquilo. Pon una respuesta que contestaste bien. Ya. Se ve que es muy tóxica. Te va a bajar el azúcar. Me encanta cotorrear a toda la gente. ¿Cómo anda, don? Chidote. Saliendo del jale. ¿Qué onda, morrillo? Ah, es que ir a... ¿Pero de Benito Juárez? Ah, sí. ¿Quién te peinó, tu mamá? Chidote, carnal. No, pues andamos cotorreando aquí a la 16 de septiembre. ¿Tú eres de aquí de la 16? Sí, de aquí de la 16. ¿Cuánto es chido de ir, carnal? Para allá para arriba también hay banda. Es lo que estaba viendo, ¿verdad que sí? Es lo que estaba viendo. Sí, hay que ir para allá, tomo. Se está poniendo muy bueno este video, la neta. Entonces yo creo que podremos... Pregúntale a Likers. ¿Quieres ir? Likers está acá. ¿Quieres seguir recorriendo? ¿Ya te cansaste? Sí. Ya menor. Ay, ahora te pones. ¡Yakas! Ah, su máquina. Es que yo siempre fui fan de Yakas. Espérate, espérate, que creo que me encajea algo. ¿Qué pedo con tus ataques de adrenalina? Toma, no. Espérate, estoy en una ambulancia. El mediameto también es luchador, ¿eh? No le digan que se aviente porque se avienta. ¡Extrema! ¡Extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! No sé de quién sean esos tenis, pero tienen muy buena suela, ¿eh? Deja tú y ni lo grabaron. ¡Venga, venga, venga! ¿Estás sangrando? ¿Estás sangrando? ¿A poco sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy paga! ¿Quieres ver como más extremo? Ahí hay vidrio, fíjate. No, no, no. Cuando te veo a ti y que ando ahí contigo cotorreando, yo siempre se me viene a la memoria esa frase que hizo, ¿por qué los hombres vivimos menos contigo? Sí. Ya sé. Mira, ya ves, el don tiene 58 años. ¿Estás ahí? Sí. Míralo. Vamos a arte de Comeriker. ¿Qué rollo con lo que nos toca? Mira, hasta lo pusieron de ad hoc para el morrillo. ¿Tienes hambre, papi? Siéntate, pa' doña. La canción que usted nos pida, Vallenata Colombiana, se la vamos a tocar. Norteña. Norteña también. Norteña. ¿Usted díganos? La que usted diga. ¿La colombiana? ¿Uno de los inquietos? ¿Uno de los inquietos? Bueno, menos de Valentín, porque Valentín... No, no, no. Son los niños. Dedicada para la señora del 7753. Elsa. Elsa. Elsa Patos. Elsa y Ana. Y espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarte. No, no, no. Yo no quise besarte de repente. Lo siento. Quise saber si me miraba diferente al resto de la gente. Yo no quiero morir siendo tu amigo. Lo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida. Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin. Me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura. Por millones de adopciones. Y me irán perdiendo bien. Serenata hasta su casa. Así estuviera cuando se levanta a dejar los niños, doña. Y me dices adiós. 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 Una madre, con placenta. ¿Eh? Sí. Ahorita le dedicamos otras serenatas a otras señoras. A ver ahí cuál quieren. Nomás que saquen algo de comida tampoco pues va. Sí. Un pasito de agua. Un pasito de agua. Sí. Es verdad que el artista come de aplausos. ¿Verdad también? Por una parte sí. Hay que hacerlo con gusto. Pero que no se la crean. Mira cómo tienen a Pepito. ¡Abrímenle bien! ¡Eh! 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 ¡Papaya! ¿Podemos subir y tocar unas rolitas contigo? ¿Este es papaya? Mira, aquí está el papayón. ¡Ese es papaya! ¡Ah! 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 ¡Sabre! ¡Sabre eso! ¡Ah! ¡Papaya! 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 ¡Ah! ¡Medio metro! ¡No papaya! ¡Del barrio para el mundo! ¡El buen Johnny Van! ¡Y medio metro! ¡Ah! ¡La Gran Jarrifa! ¡Ah! ¡El Iker! ¡La Pequena Nicole! ¡Y Richard TV! ¡Vuelta! 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 ¡Ay! ¡Papaya! ¡No está alucinando! ¡Si son de verdad! ¡Ah! 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 ¡Arriba el herida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba el herida! ¡Eh! ¡Tómano! ¡Ese le apartas! ¡No! ¡Viene acá el perro! ¡Esto es un barrio mi tómano! ¡Eh! ¡Ya se acabó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papaya! 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 ¿Qué pedo papaya? ¡Sus palabras! ¿Cómo anda? Un 16 de septiembre ¡Arriba la 10! ¡Sí! ¡Arriba la 10! ¡Sí compadre! ¿Pero por qué le dicen papaya? Porque jugaba mucho fútbol y siempre estaba todo golpeado ¡Ah! ¡Ah! ¡Y como la papaya juega fútbol! ¡Sí! ¡Y se están golpeando! ¡Y se están golpeando por eso! ¡Papaya! ¡Eso me pusieron la papaya en los jugadores del fútbol! ¡Ah! ¡Dale! ¡No pierdas el pino! ¡No! ¿Me puedo aventar un solo? ¡Así es! ¡Víngase chiquito! ¡Víngase! 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 ¡Que les vaya muy bien! ¡Y mucho gusto que vinieron! ¡Gracias! ¿A usted don? ¿Para una coca o algo? ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Cuando quieran! ¡Pueden venir a su casa muchachos! ¡Vamos! ¡Venmos pues a su casa! ¡Cuando quieran! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Pues nos anda diciendo! ¡Yo nomás te estaba esperando eso! ¡Eh! ¡Si quieren podemos subir el colchón para hacer más plazas! ¡No se como vean! Honestamente, honestamente ¡Están bien locos ustedes! ¡Qué! ¡Qué! ¡Nos estamos aventando una cumbia en la casa de la papaya! ¡Y ni siquiera lo conocemos! ¡Me da miedo que el papaya salga! ¡Pregúntale que si le cerró con candado! ¡No se vayan a meter! ¡Hasta su casa papaya! ¡Ya! ¡Vamos a dar vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡No es la del papaya! ¡Nunca te la había sabido! ¡No! ¡Estoy mañada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Agárramela papaya! Andaba para chistar. No, pero te vas a caer el rebajar. Cumbia y papaya. Dice, dice. Ya se hicimos una canción. Cumbia en la playa. El gote picado. Cumbia en la playa. Y apenas son las 11. ¿Cómo andar a las 5? Nomás como duda, porque tengo miedo a la raza de la 16. Si está vivo el papaya, ¿verdad? No va a ser la de malas. No, no, no. Papaya. Así como los virus. Mande, carnal. Mande. El papaya. Mande. Están a tocar otro cumbión. Bueno. ¿Te lo sabes? Escúchalo. Sí. En la voz del papaya. ¡Vamos! ¿Cómo dice? Mérite. 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 Un besito. Al despedir. Ella me dio. ¡¿Cómo dice?! Mérite. Mérite. y un cadetazo también como te guste yo no le hice a Fabián dale un traguajo a José Luis que verdad es el mezcal pa que se sienta feliz y ahorita no va a llegar nos vamos a divertir no manches, no manches, poche, poche ten cuidado, poche aquí como que se vio algo alguien que se movió abajo, abajo y como cada costumbre gracias a toda esta bonita gente que se da el tiempo de venir atrás de nosotros y seguirnos a cotorrear yo no creo que este vato se sepa más canciones está muy capacitado queremos algo fino de Mozart de ese de acá no se sabe de Mozart de Mozart de Mozart de ese de que eres de así, no sé de Mozart de Mozart ¿cómo se dice Mozart? Mozart 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 a ver una de Mozart a ver, espérame ah, pues la marcha turca a ver manos oh, 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 oh sí mire el milometro se puede ser los Santa Claus que venden más oh, 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 oh y eso fue arriba en la 10 sí arriba en la 10 ahí va por sus misiles ya va por sus misiles te dimos la feria para un agua por eso, pero por la de los cadetes se prendió la que me dice de Queen o es la que va a la de la de ¿cuál es? ¡I'm going to kill! ¡I'm going to kill! ¿eh? ¿del Titanic? es que este vato tiene que hacer la escena y todo el pedo ay, pues te la lo irá mira, ponte aquí, amigo no, no, no sí ahora sí pero estos andan en barco, ¿verdad? de papel de papel ah, van nadando van nadando a alguien eso yo se me sé la letra desmarcada nada sincronizado por abajo por abajo Por abajo, por abajo, por abajo Están clavadas más ¿Qué tiene? ¡Arriba el 10! ¡Espérate tú, nalde! Hasta se le salió el corazón al tropito ¿A dónde carnal? ¿A dónde carnal? ¿Cómo andas? Aquí andamos, pura 10-y ¡Aaah, bien prendidos! Andas con todo, ¿qué, qué, qué? Sí, y ustedes bailan acá como bailan ustedes A ver Para todas las racitas cumbia, mera sonidera, con los voces que lo bailan en el medio de la pista, ándale medio metro A ver paso a la guitarrita A ver la guitarrita, la guitarrita A, a, a Ese es mi hijo 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 El paso del camión, Iker, el paso del camión A ver el chofer A le dio vuelta 1, 2, 1, 2, 3 Ese es mi hijo Ese es mi hijo Como cada cosa que nos sucede Lo pasan muchas cosas bien raras Ya se Por ejemplo, yo no me quería aventar y medio ambiente Lo más raro que he visto es a Pepito Tómalo ¿Qué onda, perro? Esta es la casa de medio metro de tu familia ¿Dónde compraste esa camisa, Carraro? ¿En el Merca? ¿Dónde sí? ¿Dónde compraste esa gorra? Me la trajeron El pescado ¡Perro! No, me la trajeron de Globacho Perro Yo no soy de aquí, yo soy de Apodaca ¿Qué haces acá, Carraro? Andas bien pelicón Una amiga Te voy a decir algo ¿Tienes novia, no tienes novia? ¿Estás en busca? Porque muchas muchachas te van a ver Es que es su amiga Acabas de salir de una relación tóxica ¿Por qué cortaron? La verdad, dime la verdad Acá entra compas No, por disgustos ¿Como qué? Complicaciones ¿Eh? Complicaciones ¿Pero qué se complicó? La operación No, no Bien, bien Porque a mí también me gusta una vez Yo pongo un consejo Y la gente en los comentarios te hace sentir mejor Sacas cuando no No, o sea, fue porque no teníamos tiempo y eso Y para... ¿Y por qué no se compró un reloj? No, fue porque... Porque lo empeñan por 1,200 Sí, lo empeñó Estudia, estudia Sí, estudia la prepa ¿La prepa? ¿En qué prepa estás? La miliana A ver si es cierto, vamos a ver el intelecto No, 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 no Preguntas ¿Por qué si estás estudiando? ¿De seguro nomás vas, te sientas y miras a los muchachos? Sí Bueno, al menos es sincera Es sincera Es sincera No, y yo no te voy a hacer preguntas Te va a hacer alguien que sí sabe hacer Hazte unas preguntas De matemáticas, de español A ver, la de 6 6 por... Por 7 ¿6 por 7? No, 42 ¿422? Sí ¿422? Sí ¿7 por 6? ¿Cuánto es? No sé la verdad, sinceramente Era lo mismo, pero volteado ¿Cuál es la mano derecha? ¡Esta! ¡No, hombre! El que estaba... El que estaba volteada Estaba volteada ¿Cuál? Esa La que atrás... Esta 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 es la derecha, ¿verdad? Sí Y está normal, Ira Está normal, Ira Mira, está derecha Sí, va que sí parece ¿Qué dices? Tu mano está muy bonita ¡Ella dijo! Yo no dije Es que ve tu mano y ve mi manita ¡Ahhh! Es porque, Ira Es de azul y yo a su lado Y ella de rosa y yo rosa Ah, no, no Mira, esta es la derecha Esta es la derecha ¿Segura? Sí Pon atención, no lo voy a repetir dos veces ¿Ya la está revolviendo? ¿Cuál es la derecha? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¿Cómo supo si la revolví? ¿Cómo supiste? ¿Volvió a caer donde a mí, mamá? No te preocupes Todos tenemos un error Y lo mismo son matemáticas Eso, acción poética Todos somos perfectos Eso Pero sí guapas Pero pasé la materia ¿Cómo? No sé Es importante Y soporta pasión Y soporta tripona Me caes muy bien Gracias, bro Yo quiero saber Porque todos, yo sé que se acuerdan Cuando te emocionas por primera vez ¿Cuál fue la primer canción que tú sacaste? Por primera vez que te aprendiste Ajá La del camioncito de las nieves Cuando pasaba el camioncito de las nieves ¿A poco así? Sí, la de la que va así Y la primer cumbia fue la de... Ah, eso está ahí muy impresionante Richard, ¿qué tanto se escucha esto? La música colombiana estilo Monterrey O música vallenata Para el sur Y hemos visto que pues La cumbia colombiana sí es muy... Les gusta mucho a los sonideros Y se vale en todos los lugares La cumbia colombiana Pero la vallenata muy poco Muy poco la vallenata Con este vato para ti no vale queso No, es muy bueno, es muy bueno No, pero... Es una... Él como que representa lo que es como... Es plática de grandes Es plática de grandes No, no te quedas... Ya sabes que es de chile Sí, abuela No, pero... No, yo ya que era de chile Y me terminaron Entonces... ¿Tú algún día puedes... Puedes tener hijos? Sí, normal ¿Y quieres tener? No, no tengo hijos ¿Y quieres tener? Sí ¿En algún futuro? Dos gémelos ¿Para que se complete el completo? Sí, ¿para qué? Si no se les gustó este video denle like Suscríbanse, activen la campanita Muchas gracias a Mediometro A buen Richard A la pequeña... A John Iván A tu compa A John Iván A John Iván Cumbia con Lube Es que está... Es como trabaja el lengua Cumbia con Lube Cumbia con Lube Así que... Gracias padrinos Estuvimos desde el 16 de septiembre Del barrio para... Así nos despedimos padrino La Granja Rifa ¡Arriba a las 10! 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 Esto es México Es parte de México también Así le damos la bienvenida a la pequeña Nicole ¡Y con su destino! ¡Arriba a las 10! ¡Vengase doñita! ¡Vengase! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Vengase! ¡Sabroso! ¡Doñita! La están esperando con la cena doña ¡Agua! jajajajaja porque no sabia venga esta chancla esta chancla ea